Comencemos Ok, has estado un poco distante De Draken y Mikey Ya que has estado muy ocupada Y pues, como que Mikey empieza a pensar De que tú los engañas Y hasta ahí El Draken se sorprendió así como que ¿Cómo puedes pensar eso de que nos está engañando? Pero o sea Uno se podría pensar eso Ya que tú siempre le estabas Escuda de que, ay es que ando ocupada Haciendo tareas como de la escuela Esa era la excusa de siempre Incluso los fines de semana Sospechoso, ¿no les parece? Y pues, este fin de semana Ibas a estar ocupada con tus amigas Y pues le dijiste a Draken y a Mikey Entonces a Mikey se le ocurrió una idea Nos infiltraremos a esa reunión de chicas ¿Acaso te volviste loco, Mikey? ¿No deberíamos invadir su privacidad? Oye, ¿qué acaso no quieres saber si está pasando algo aquí? Porque se me hace muy raro Que nos dé muchas excusas para no vernos Tal vez nos está engañando Bueno, sí, admito que se está comportando muy extraño Pero esta no es la manera de resolver esto Deberíamos hablarlo con ella Eso dijiste la última vez y nos puso una excusa También la última de la última Y así seguimos Está bien, voy a seguir tu loca idea ¿Cuál es el plan? Nos vestiremos como chicas para infiltrarnos Esto tiene que ser una broma Ya estoy listo, Kenchi-san Nunca vayas a hablar sobre esto Nunca ¡Wow, Kenchi! ¡Qué hermosa te ves! ¡Quiero que me pegue, me embarace y me abandone! Y así es como Mikey y Draken se vistieron de mujeres Para infiltrarse en la reunión de amigas que tenías La reunión iba a ser en el parque Obviamente Mikey y Draken se acoplaron Con el montoncito de chicas que venían Una vez que llegaron al punto de encuentro Se pusieron a platicar todas ahí A chismosear y todo eso Y pues ahí tus amigas te empezaron a preguntar Por tus novios de que ¡Ay, cómo va la relación! Y todo así como que No, pues he estado muy ocupada con mis estudios Y pues ya casi no salgo con ellos Y ahí Draken y Mikey escuchando atentamente Cuando te da por voltear a donde están ellos Y te les quedas viendo así como que ¡Yo te conozco! ¡Puedo volver a decir itas! No les duro mucho el engaño Pero tú hiciste como que no sabías Y tu mejor amiga volteó a donde estabas volteando Y también se dio cuenta que era Draken y Mikey Que estaban disfrazados de mujeres Y aprovechó el momento y te preguntó ¡Ni dime! ¿Aceptaste la salida a Kokonoi? No, entonces pegaste bien Pegaste veninco cuando te preguntó eso Volteaste a ver a Mikey y a Draken Y tenían los ojos pelados ¡Ay! Señor mío Perdóname porque a los 5 años Me robé un chicle una vez Perdóname porque le apague a propósito Al centrifugado de esa niña En la lavandería ¡Perdóname! Ok, piensa en cosas bonitas Piensa en cosas bonitas A ver, no Yo lo cagaba Yo lo cagaba Tomaste a tu amiga de la mano y te la llevaste Se pusieron a hablar y trataste de disimular que No tenías miedo porque sentías la mirada penetrante de Mikey y Draken Que te estaban viendo con el ojo Y de la nada llegó un grupo de morros que les empezaron a coquetear Y uno de los morros se acercó a ti y empezó a estar entesimoso contigo Y Mikey y Draken tenían la mirada fija hacia ustedes En ese momento Cell sintió el verdadero terror Mikey se acercó al tipo y le empujó Empujó muy fuerte Las chicas se quedaron shockeadas por lo que pasó Y como Draken y Mikey no querían llamar la atención El chico empujó a Mikey con mucha fuerza Draken se enojó pero no iba a hacer nada al respecto Ya que ellos 2 no querían que tú los descubrieras Sabian que te ibas a enojar Fuiste directo con el chico y le diste un patagon estilo Mikey El chico se quedó todo shockeado por el patagon que me matiste Y tú le dijiste con una voz Muy varonina, nadie lo golpeó a mis mujeres El wey te paró y te agarró del cuello Entonces Mikey se paró, se quitó la peluca de mujer Y le dijo mejor métete con alguien de tu tamaño Entonces Draken hizo lo mismo, se quitó la peluca Draken y Mikey se veían muy enojados Y tú sabías que ese tipo iba a morir ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende Además de putearse a ese güey, también se agarraron a sus amigos Y obviamente les ganaron los dos ¡Así de fácil! ¡Sí! Ahem, perdonen por arruinar su reunión Pero nos vamos a llevar a nuestra princesa Tú sabías muy bien que si ellos te llevaban, no regresabas viva ¡Ay, mi Virgencia Santa que estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Proclamados los credos de la mar! Draken te agarró y te llevó como costal de papas Será mejor que nos des una explicación ahora mismo Tú ya sabías que por lo que estaban enojados era por lo de Kokonoi Así que les dijiste que no le aceptaste la salida Y que prometes que vas a pasar más tiempo con ellos Ya que has estado muy ocupada por la escuela Y para que ya no se sintieran mal Tú les dijiste que no importa Aunque no hablen o pasen tiempo juntos Tú aún así los quieres Draken te sonrió y te acarició la cabeza Mientras que Mikey te estaba haciendo puchero Entonces con tus dos manos lo agarraste de los cachetes Lo acercaste a ti y lo besaste ¿Feliz? Sí, muy feliz ¿Qué te parece si vamos a comprar dorayakis y vamos a tu casa a ver Netflix? Mikey ¿Qué? No dije nada malo Mejor olvídalo, no lo entenderías Entonces fueron a la tienda a comprar un dorayakis y fueron a tu casa a ver series Y pues ahí estaban los dos ahí de Encimosos contigo Estabas sentada encima de Draken y Mikey estaba acostado encima de ti Lo bueno es que resolvieron las cosas hablando y no de otra manera Muy bien ¿Feliz? 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 ¡Gracias!